Del 18 al 25 de agosto se realiza en Barranca Bermeja la cuarta oferta educativa del SENA, convocatoria que invita a jóvenes a conocer más opciones para formarse en carreras tecnológicas y técnicas. Automatización del sistema mecatrónico, va en la mañana y en la tarde. Tenemos el de gestión administrativa, que es un programa tremendamente demandado, y la verdad nos quedamos cortos siempre con la cantidad de gente que quiere estudiar en el SENA. Pero también tenemos el de mantenimiento mecánico industrial y construcción en modificaciones. Son los del nivel tecnológico. Si usted quiere conocer más de esas opciones de estudio en el SENA, tenga en cuenta la charla informativa. Invitamos a todas las personas que nos están en vivo, escuchando el día de hoy, a que si tienen cualquier inquietud, asistan mañana el 18, 2 pm al auditorio principal de nuestra sede, en el barrio Galán, carrera 28, 56, 10, donde los vamos a estar esperando con nuestros coordinadores. Y lo más interesante, vamos a estar con los instructores y líderes de Picha, porque es un proceso de orientación. Dentro de las ventajas que tiene el formarse en el SENA, existen las alianzas establecidas con universidades en formación académica, garantías de profesionalizarse, cumpliendo requisitos que éstas tengan para lograrlo. Como SENA, se ha venido adelantando todo un proceso de alianzas para la cadena de formación con diferentes universidades. Entonces, dependiendo del programa, nuestro aprendiz, nuestro egresado, puede entrar a continuar su carrera dependiendo de la universidad donde desee estudiar. Ahí hay algo muy importante. Los requisitos para continuar esa cadena de formación, pues no los establece ya el SENA. Los establece cada universidad en su programa y establece cuál homóloga dentro de la formación y lo ubica normalmente en el semestre correspondiente. La invitación está abierta y espera su asistencia para aclarar dudas en esta charla informativa que tendrá lugar este 18 de agosto a las 2 de la tarde en las instalaciones del SENA Barranca Bermeja. ¡Gracias!